...con Ulises, que bueno, él nos va a contar específicamente qué están haciendo en nuestra ciudad, están recorriendo, van a hacer una especie de programa. Bueno, Ulises, además nos contaste fuera de cámara que sos de nuestra ciudad, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por darnos un espacio para difundir. Yo soy productor del programa Elemento Vital, que es un programa que cuenta historias del agua, o sea, lo definimos así, que es la relación que hay entre los habitantes de un lugar X de la Argentina con el agua. En esta oportunidad vinimos a filmar un capítulo, nosotros hacemos ocho capítulos anuales y vinimos a filmar uno de los capítulos que va a ser contar la relación que hay de la ciudad de Salto con el agua. Desde la historia, porque es un pueblo que nace a partir de un salto de agua, o sea que ya la historia de Salto está estrechamente ligada al agua, a cómo el pueblo luego se fue desarrollando y fue creciendo, siempre con una vinculación fuerte con el agua. A ver, el balneario es algo que, ¿no? El balneario municipal de Salto que nos une a todos, ya sin distinción social, todos hemos pasado por el balneario, ido al balneario, hemos ido a comer un asado al balneario, a bañarnos, bueno, lo que sea. Y la historia de Salto con Pancho Sierra, que tiene que ver que es un curandero que curaba con agua y con el molino quemado, y bueno, contar todo eso para hacer como una pintura, si se quiere, de Salto y el agua. Ulises, la verdad que es muy interesante esto que decís, porque claro, si uno que nació y vivió y creció aquí, tal vez no tiene tan en cuenta que la importancia que tiene el balneario para nosotros es algo que nos caracteriza y además también como capital del miniturismo, o sea que estamos totalmente atravesados por el agua. Sí, viviendo en Salto y siendo de Salto quizás uno no termina de valorarlo a eso, pero si uno va quizás o recorre otros pueblos, ciudades de la provincia de Buenos Aires, se va a encontrar de que no tiene este arraigo, esta pertenencia que hay de la ciudad con el agua, porque además Salto está construido también en base a leyendas con el agua, ¿no? La leyenda de Alegorí, del manantial, tuvo un agua mineral que fue estrella en el mundo, digamos, en los primeros años del siglo XX. Entonces tenemos una historia muy rica con el agua, y bueno, además de ser un pueblo que se dedica a la agricultura y a la parte agropecuaria y agricultura, también el agua está presente ahí. Entonces hay, diríamos, una estrecha relación para poder venir a contar desde Elemento Vital, que es un programa que se dedica a contar historias del agua, ¿no? Que sale en... Dejame decirte dónde sale, ¿no? Porque también para que lo puedan ver... Que sale en todos los canales universitarios de la Argentina, en canales públicos de distintas provincias, porque es un programa de contenido abierto y que sale también en canales de Uruguay, Costa Rica, Colombia, canales educativos de esos países, que toman el programa, porque ya insisto, es un programa que no tiene un fin económico, diríamos, ¿no? Sino de lucro, sino que es un programa educativo, educativo ambiental, donde lo que hacemos es contar estas historias que también en un punto llevan a concientizar, ¿no? En el uso del agua y en entender que el agua es un elemento vital, pero además es un derecho para el ser humano, una necesidad permanente. Entonces el programa va por ese lado para entender la importancia que tiene el agua en nuestras vidas. Excelente. Ulises, decinos, porque además de que va a salir por todos estos canales, además de eso, en esta recorrida que están haciendo en nuestra ciudad por esta semana, no solamente van a tener imágenes de nuestra ciudad, sino que además cuentan con personas de nuestra ciudad a las cuales ya son muy conocidas, obviamente los queremos muchísimo. Contanos, además de Oscar Quiñones, quién va a estar presente en esta serie que están realizando en nuestra ciudad. Bien, está bueno porque en el programa no hay un conductor o conductora, no hay una persona que aparezca y conduzca el programa, sino que son los mismos entrevistados, las personas entrevistadas, las que van llevando el hilo del programa, ¿no? Entonces, entre los entrevistados, para poder contar esta historia, recurrimos a la gente del museo, del Museo Rincón de Historia, donde estaban Oscar Quiñones y Fabián Balaco, como entrevistados, recurrimos al histórico guardavidas de Salto, que es Ricardo el Gato Galeano, que él nos va también, bueno, a contar esta parte de la relación que hay entre el habitante de Salto y el balneario, ¿no? Que es muy fuerte, ya que es un lugar, diríamos, si vos invitás a alguien que no es de Salto y lo traes a Salto, al primer lugar que lo llevas es al balneario. Y también, bueno, queremos contar qué uso se hace del agua en Salto, ya sea para el consumo y la potabilización de agua y cómo se trabaja con las aguas residuales, todo esto desde la parte, digamos, de la municipalidad, que va a estar Sol Roy, que es quien se encarga de los servicios sanitarios en Salto. De la parte ambiental va a estar gente del grupo Huellas, que sé que tenían un... Huellas Verde, que tenían un programa acá en el canal, ahí está Carlos Marino, ahí de Montejano, ellos son los que van a estar cubriendo esa parte y, bueno, espero no olvidarme de nadie más, creo de todos los entrevistados y entrevistadas que hay, pero con ellos queremos hacer como una pintura de lo que es Salto y el agua. Acá hay muchísimo para contar, pero, bueno, trataremos de ser lo más fieles posible. Bueno, van a estar entonces durante cuántos días en nuestra ciudad? Comenzamos a filmar hoy, ya arrancamos a filmar, vamos a tener tres jornadas de rodaje que, bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo para llevar una linda historia que luego, además, de todos estos lugares que nombré, se pueden ver en nuestra página. Nosotros también colgamos los programas ahí, colgamos, es un modo de decir, como, bueno, lo dejamos ahí alojado para que cualquiera tenga acceso al programa. Después te dejo anotado, si querés ponerlo, que está en Vimeo. O sea, pero entrando a la página se puede ver desde la página. Perfecto. ¿Redes sociales tienen, por ejemplo, para buscarlos? Sí, nuestras redes sociales son El Agua en el Siglo XXI, lo mismo es en Facebook, y el programa es EB en el Siglo XXI, que significa Elemento Vital, pero yo te lo dejo anotado porque es más fácil para ingresar. Claro, para Zócalo, exactamente. Excelente. Bueno, Ulises, felicitaciones, la verdad que te agradezco muchísimo que hayas pasado por aquí para contarnos un poquito, nos encanta además que se hable bien o de las cosas que pasan en nuestra ciudad, así que, bueno, muchísimas gracias y esperemos, obviamente, verte pronto. Bueno, les agradezco a ustedes, como dije, por el espacio, también agradezco a la Municipalidad de Salto, que, digamos, ellos nos brindaron alojamiento para poder estar acá con el equipo y a dos locales comerciales de acá, como a Ponte Nova y el Fuego, que también nos dieron su apoyo para poder venir a filmar a Salto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.